Este programa ha sido de gran importancia tanto para la empresa como también para los estudiantes que han participado de este, ya que ha contribuido a impulsar el talento y también el desarrollo de estos estudiantes y crear una experiencia única que les servirá en su desarrollo intelectual. Lo que me motivó a entrar al programa fue tener un mayor acercamiento con las industrias y el ver cómo éstas se manejan en el ámbito laboral. La experiencia aquí ha sido bastante buena, ya que el personal siempre ha estado a disposición para ayudarnos, siempre tenemos una pregunta, siempre están dispuestos a colaborar para así afinar nuestro aporte y mejorar el proceso de la empresa. Conoce más en industriasrd.mic.gov.do Gracias. 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 Gracias.